Con Super Astro puedes ser uno de los 11.000 ganadores diarios. El 11 nos conecta con lo mejor de la vida. Por eso será tu amuleto de la suerte. Juega Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza con juegos. Tego 65, 79, estamos en Cafeterito Noche. Para hoy, domingo 9 de julio, nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Risaralda. Ya funcionan las baloteras. Compra tu raspa y listo. En todo el eje cafetero, en los puntos, apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237.000 millones de pesos de emprendos. Aquí, del buen apostar, su suerte y facilísimo. Atentos al resultado. Hoy gana el número 3, 4, 7, 5. Este es el resultado, se los verifico. Ganador número 34, 75, 3, 4, 7, 5 es el resultado delegado. ¿Eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos ustedes. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.